En el proceso electoral 2018 por primera vez en la historia de México, aparecerán en las boletas dos candidatos independientes que buscarán ocupar la silla presidencial. Se trata de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco y Margarita Zavala. Estos personajes emanados del PRI y PAN, respectivamente, no la tuvieron fácil para ser considerados como candidatos a la presidencia de la República, pues tuvieron que reunir el 1% del padrón electoral nacional, el equivalente a 866.593 firmas de apoyo ciudadano, distribuidas en 16 de los 32 estados del país. Los oaxaqueños consideraron a las candidaturas independientes como un gran avance en la democracia de México, pues dijeron los ciudadanos ya no se conforman con militar en algún partido político y ahora se postulan para representar los intereses de la sociedad. Para México es significativo que hayan dos candidatos independientes que hayan sobresalido, en este caso El Bronco y Margarita. Que no tuvo éxito Marichuy, que no tuvo éxito Armando Ríos Piter, es otra cosa, pero significa mucho porque en otras elecciones los candidatos independientes no tenían esa valía y como que se está modificando la participación ciudadana. No solamente basta con pertenecer a un partido político, sino también ya la ciudadana puede emerger en resultado de lo que la sociedad demanda. Podemos saber qué proponen porque tienen otra óptica. En teoría ellos no están vinculados a un partido político. Sin embargo, se pueden manejar otros intereses, pero habría que analizarlos. Eso significa un paso enorme en lo que es la democracia, en lo que es el ejercicio del voto popular. Si algo que se viene luchando desde hace tiempo es que no existe ese periodo de reelección, de dictadura, pero que sabemos que, por ahí una frase súper importante, que México es la dictadura perfecta, porque a pesar de que no hay un candidato como tal que haya regido durante tantos años como otros países como Cuba u otros países de Latinoamérica, hay partidos políticos que ejercen el poder sobre el país y eso es una manera de dictadura y estos candidatos independientes vienen a quitar esa parte. Falta ver que se respete el derecho democrático, que se respete la valía del ciudadano, que se respete lo que la sociedad quiere. Sin embargo, consideraron que aún hay mucho por hacer, pues existe un avance en la democracia, pero no en los órganos electorales, ya que aún hay muchos candados y trabas que impiden a los ciudadanos postularse para ocupar algún cargo público. Me parece que es un estigma y son prejuicios muy grandes que si bien se pueden quitar, hay que ver cómo convencen a la sociedad. Es decir, si logran cambiar este imaginario, me parece que no, me parece que es mucho trabajo y muy poco tiempo para poder lograr eso. Es como, por ejemplo, el querer cambiar la imagen de nosotros o nuestra percepción ante un cierto partido que tiene sesenta y tantos años en el poder en seis meses, que es algo que para nosotros, a la sociedad, implica un proceso muy largo y muy poco tiempo. Finalmente señalaron que los independientes tendrán una tarea difícil, pues en primer lugar deberán mostrar a la ciudadanía que no son lo mismo que los partidos de donde salieron y que no obedecerán a los mismos intereses, por lo que esperan que las candidaturas independientes no sean solo una ilusión. Es muy cierto que es un gran avance que existan candidatos independientes, pero aquí hay que ver las formas y el fondo, porque ninguno es ciudadano y parece ser que la única que era ciudadana, que era Marichuy, se quedó muy, muy, muy rezagada por cuestiones principalmente de ejercicios de poder. Es decir, los alcances que tienen cada uno de los independientes actualmente era impresionante y mucha diferencia con Marichuy, por ejemplo. Se está avanzando, pero realmente nos queda muchísimo que hacer porque aparentemente todavía las instituciones no están garantizando y ese acceso, no cualquier ciudadano puede ser electo para aparecer en la boleta y sí, como que todavía hay muchos ganchos, muchos candados y eso es el detalle, que hay que cuidarnos también como nosotros los ciudadanos, hay que cuidar esos candados para que realmente sea una candidatura independiente expuesta para todos. Pues creo que es como, al menos estos candidatos, dizque independientes, pues son con un alineamiento partidista, entonces no creo que sea como independiente totalmente. Pues creo que son intereses políticos, ¿no? Entonces algunos van a decantar por el PRI o por el PAN, creo que el tema es muy claro en el sentido de intentar sumar fuerzas para que no llegue Andrés Manuel a la presidencia. En México el 90% de la población no confía en los partidos políticos y cree que sus representantes están vinculados con actos de corrupción, por lo que la llegada de candidatos independientes podría recuperar la participación de las personas en la política, consideraron expertos de la UNAM y el ITAM. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.